Hola, vamos a hacer un repasito a algún par canadá y vamos a empezar por lo que parece que es, por lo menos a mi juicio, uno de los activos protagonistas de las últimas semanas. Vemos la cotización de gráfico semanal de Brent. Ya prácticamente podemos decir que ha llegado a un objetivo casi impensable que lo hiciera casi en línea recta. Objetivo por triángulo en estos niveles, aproximadamente 81.50. Y lo interesante que podemos ver ahora, estamos en gráfico semanal, si metemos zoom, vamos a un ciclo con indicadores gráfico diario. Vemos que respecto a este mínimo con este mínimo es menor y la divergencia en indicadores es bastante magia. En el RSI se ve bastante bien, en el estocástico y en el MAC. Por lo que podemos decir que casi casi podríamos estar protagonizando el inicio de un rebote. Poco tiene que hacer ya para, con tal de que cerrara así la vela, ya habría recuperado lo que es el soporte y podríamos pensar en cierta recuperación de lo que sería este activo. Por correlación, nos vamos a dólar Canadá. En el dólar Canadá estamos en una situación bastante parecida. Si bien la tendencia es alcista, tenemos aquí en el gráfico diario un máximo que ha pinchado máximo, pero estocástico, divergencia bajista, RSI muy tímido, la divergencia la verdad, y la más interesante es la divergencia que hay en el MAC. Mientras el precio está haciendo máximos nuevos, en el MAC tenemos mínimos. Por lo que podemos empezar a pensar que quizás aquí también sería un buen punto de arrastre y de corrección del par. Buscando la media de 200, quizás, desde luego, seguir la tendencia en este punto, justo además en plena resistencia, no parece muy buena idea. Si nos vamos a un australiano-Canadá, por ejemplo, en este par está muy interesante. La vela de hoy, estamos en gráfico diario, conforme a las velas anteriores en diario, no nos está dando más información que la que ya teníamos, que el 0,9950 es un hueso duro de roer. Nos vamos a gráfico semanal y vemos como 0,9951 más 0,9950 que la paridad actúa o bien de soporte o bien de resistencia. Como dejemos atrás la resistencia, aquí sí que tenemos un montamiento al alta. Aquí está bastante más fácil de seguir. Tenemos, si eliminamos la línea, aquí tenemos un rango bastante fácil. Lo voy a dibujar de otro color para que se vea. Casi quizás no podemos decir que lo haya roto y más pensando en la divergencia que está teniendo tanto el Brent, la divergencia que está teniendo el dólar Canadá. Supongo que esté algo arrastrada a la baja la cotización de Canadá, cogiendo algo de fuerza. No parece tampoco que sea ahora justo el momento de entrada por ruptura de resistencia en este rango más o menos claro. Un rango de unos 250 pips aproximadamente. Y si nos vamos a Canadá franco suizo, estamos en una situación bastante parecida. Ya corregido, nos vamos a un gráfico de 4 horas, techo, doble techo. Aquí muy tímido, muy pequeñito, un doble techo de unos 70 pips. Y estamos en una zona de soporte. Una de soporte que como podemos ver es la media de 200 en gráfico diario, media ponderada. Que nos está dando la misma información que el dólar Canadá está en resistencia. Canadá franco suizo está en soporte. Este creente está divergente y casi bien prácticamente podemos decir que ha cumplido un objetivo muy ambitioso de triángulo. Y estamos en soporte. Esta opción, este sí que está bastante más fácil de seguir. Porque aquí coger un larguito sí que vamos con la tendencia de fondo, que la tendencia de fondo de este par es alcista. Aquí sí que sería recomendable ya empezar a buscar algún patrón de cambio de tendencia. Desde luego ya está vela. Es solo una vela, es muy poquito. No se está dando alguna pista para pensar en compras. Y ya, sería cuestión de ir buscando alguna tendencia o alguna estructura o algún suelito o lo que sea para empezar a buscar compras en el Parc Canadá franco suizo. Y si nos vamos a un Euro Canadá, que lo tengo aquí, pues este es un gráfico de 5 minutos, lo voy a poner en un gráfico de 4 horas. Entonces, pues está. Nos encontramos que prácticamente todos los pares de Canadá o bien se han parado en resistencia o bien se han parado en soporte. Aquí se ha parado en un 61.8. Y precaución. Aquí también conseguir la tendencia alcista, que la marco aquí con una divergencia. Y muchísima precaución, porque esto puede y puede corregir todos los pares Canadá o bien se han parado en resistencia o bien se han parado en soporte. De precaución, porque aquí ya podemos estar, es que es normal, estamos ahora en un gráfico diario, estamos en Everend, el chorreo ha sido muy constante, la sobreventa es más que visible y estamos en pleno soporte, con divergencia y si este tira para arriba va a ser la excusa perfecta para que los pares Canadá corrijan un poquito. O bien corrijan, como puede ser dólar Canadá, corregir la resistencia, que no parece un mal punto de entrada a cortos, pues quizás buscando la media o a ver si se estructura de alguna manera. O bien, como puede ser este, que parece más interesante, Canadá franco suizo, siguiendo la tendencia principal, que es la tendencia principal de este par, que venía haciéndolo fatal, a hacer una estructura de cambio de tendencia, hombro cabeza, hombro invertido, ya hemos llegado. Y seguimos, pues ahora, el soporte que en la media de 200 de gráfico diario y posiblemente más para arriba. Pues nada más, un saludo, nos vemos en el siguiente.